Música Déjame ir para la plaza Que unos zapatos Que Sara Que los lentes Que la uña Donde están los tigres Con cuartos En los bolsillos Ella quiere el cuarto Ella quiere el cuarto Ella Música ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Ven Música 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 Venga 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 Los borrachos Los borrachos Venga Los menores Problemas contigo Sigo Venga 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 Claro Venga Venga Y no tiene cuarto Esperame Tu le dices Venga No tiene cuarto Venga 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 Y si ese tipo No tiene dinero ¿Cómo que tú le va a decir? ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. La gente de la Vega que ha dado una bulla. La gente de la Carnaval, ¿que es lo que? Estamos al Carnaval, estamos al Carnaval, estamos al Carnaval, entrámosla ahí. Música de cuero. ¡No desagatamos! Hay que ponerlo también Vamos Vamos Nos damos en pila, ¿sí o no? Esto es lo más sensato Vamos 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 Eso es bien Vamos La vega, la vega, la vega Vamos, vamos 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 Todo el mundo La gente de la vega Con las manos arriba Con las manos arriba Agradeciendo al DJ Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Gracias mi gente ¡Gracias! ¡Gracias!